Lo mismo digo, Gavino. Ya basta. Basta de tipos como tú que se obsesionan con una mujer. Lo que hice fue porque el señor Rafael Cabral me obligó, se lo juro. Los acosadores y violadores como tú se la pasan dando excusas. Por eso las mujeres cometen el error de creerles. Un día dicen que es la última vez y ellas les creen. Hasta que después ya no pueden creerles más. ¿Y sabes por qué? Porque están muertas. Doña, por favor, no. Quítate, malnacido. No. Antes de que intentes matar a otra, te mueres tú primero. No. Doña, perdón.